Antes de hacer el ejercicio, quiero comentarles el porqué uno consigue ciertas propiedades allí Hay veces que te dicen Mira, si yo te doy el valor absoluto de X mayor que A A, cualquier valor Hay gente que hay propiedades que por ahí consigues esto Agarras y le quitas las barras Lo dejas así El símbolo lo vuelves a escribir aquí con el mismo sentido Y agarras este valor y lo colocas aquí como menos A Esta es una propiedad que por ahí se consigue así Y pum, amén, pues Ya vamos a ver por qué La otra Valor absoluto de X menor que A Ah, bueno, si X es mayor o igual, aquí es mayor o igual Si fuese aquí menor o igual, sigue, ¿no? Aquí tú consigues, bueno, X menor que A Y aquí tú lo guardas Coloco el símbolo aquí con el mismo sentido Y aquí coloco menos A ¿Sí? Vean esto, corre Esto es una doble desigualdad Que X tiene que cumplir esta condición y esta condición Si yo tomo una recta real cualquiera Y aquí está el 0 Y aquí yo digo que está A Menos A está simétricamente de este lado ¿Cierto? Observo en esto X tiene que ser mayor que A Por lo tanto tiene que estar de aquí en adelante ¿Cierto? Ahora observo en esto X tiene que ser menor que menos A Si es menor, X menos A Es de aquí para allá Bueno Por lo tanto estaría desde aquí para atrás ¿Qué valores me satisfacen aquí en X para que sea mayor que A? Este pedazo y este pedazo Como son dos pedazos por separado Se unen las soluciones Y es lo que uno conoce por ahí como que solución Se haría desde menos infinito hasta menos A En este caso abierto Si es así Si es menor o igual que ochete Unido desde A hasta infinito positivo Si yo te pongo aquí un 2 por ejemplo Pones un 2 aquí en menos 2 X sería hasta menos 2 y el 2 es infinito ¿De acuerdo? Esto es una propiedad que uno consigue por allí Ahora en este caso Observen que si tomo una recta real Y aquí tengo el menos A Y aquí tengo el A Observamos por el cielo obviamente Observen esto X tiene que ser menor que A Sería desde A hacia atrás Es decir, desde aquí para atrás ¿Sí o no? Ahora Si X tiene que ser en este caso X mayor que menos A Si este es menos A Mayor que menos A Es de aquí para allá Si yo llego a hacer la unión De las soluciones Me quedan todos los números reales No hay espacio vacío Bueno Por lo tanto Entonces ¿Cómo es lo que tú dices? Ya, pero X tiene que ser menor que A En este pedazo Pero también tiene que ser mayor que menos A Se prende hasta aquí La intersección de los intervalos Te genera como solución Estos dos valores Que son los que satisfacen Esta condición que está acá Por lo tanto Allí la solución sería Desde menos A Hasta A Abierto Si fuese así Si fuese así Sería, ya saben que corchetes Es decir, salvo ¿Por qué les digo esto? Porque estas son las propiedades Una de las propiedades De valor absoluto Que parten de hecho De la definición formal Porque aquí ¿Se acuerdan? Que el valor absoluto Decía Si lo que está adentro Es decir Si X es mayor o igual que 0 Lo dejo Como X ¿No? Si lo que está adentro Es positivo Lo dejo así Y me decía también Que si lo que está adentro El valor absoluto Es menor que 0 Lo dejo Así ¿Sí? Resulta que para este caso Tú tomarías Con el 0 Si es mayor o igual que 0 Sería para la definición formal Esto vale X Para allá Para allá sería corchete Para allá sería paréntesis Por las condiciones Que les estoy diciendo Hace rato Si tomo valores negativos Es decir Menor que 0 Le tengo que multiplicar Por menos ¿Vale? Entonces Cuando tú dices Y colocas esto Aquí Con los intervalos Te generas Es esta expresión Que está acá Porque si tú Colocas Lo que le llamamos Por interno Y vamos Esta sería la metodología Caso 1 Si tomo valores Desde el 0 Hasta el infinito positivo 0 cerrado Si yo tomo valores en X Que estén desde este lado No le pasa nada A esto ¿Cierto? ¿Te quedaría qué? X Como no le pasa nada A algo desde intacto Te quedaría esto Sin las barras X Entonces mayor que A Y mirenlo ¿No? Que es este pedacito Ahora Si tomo valores Caso 2 Desde menos infinito Hasta el 0 Abierto el 0 En ese caso ¿Qué pasa si tomo valores De este lado? El valor absoluto Para poder generar Un resultado positivo Lo multiplica por menos A lo que está Dentro de la expresión Por lo tanto Sería en ese caso Menos X Es decir Lo que haces tú Es quitar las barras Y pones menos X ¿Cómo te quedan? Esto Menos X Mayor ¿Ya? Pero se acuerda que Para despegar la X Multiplicamos por menos 1 A ambos lados ¿Si o no? Si Si multiplico por menos 1 A ambos lados Aquí me queda la X Aquí me queda A negativa ¿No? Pero el símbolo de desigualdad ¿Qué le pasaba? Cambiaba X tiene que ser menor Que menos A Aquí lo tienes X menor que menos A Entonces Simplemente Por lo que es la definición De valor absoluto Es que parte realmente Esta condición Y esta propiedad ¿De acuerdo? Entonces ahorita Dependiendo de los ejercicios Vamos a ver Cómo lo vamos a resolver ¿Quedó claro esto? Eso mismo sucede Con este pan Observen que la definición Formal sería esa misma Esto me cumpliría a esto Desde 0 Al infinito Quedaría X menor que A Miren lo que Y en el otro caso Menos X Menor que A Que cuando sacas la cuenta Te queda entonces Este pedazo Si haces lo mismo Que te explico ¿Ok? Ahora eso a veces Lo lees y lo escribes Amén pues No Es realmente parte De lo que yo le estoy diciendo Al principio Esta es la clase Entender la teoría Entender teóricamente Que significa esto ¿O cuál es el ejercicio? ¿O cuál es el ejercicio?